Hola amantes del buen fútbol, gracias por estar en un vídeo más junto a nosotros, suscríbete a nuestro canal Éxtasis Deportivo S y activa la campanita para que no te pierdas ningún estreno. Muy habilidoso y además georreferenció de forma pero exacta la posición de su centro delantero, Rodrigo Ruiz Díaz. La hace perfecta Maciel, acomoda bien la pelota. Caicedo, el balón de Maciel, Maciel, promo puerta, lo quería sorprendir al golero Felipe San Juan. Sí, a ver, es lo más peligroso hasta ahora del equipo de este negociario, intenta un remate. Caicedo, pase tres dedos para Pata, Pata y el velo será con Jormann, Estacio, Pata, Pata con Maciel, Maciel a puerta nuevamente. Y el rebote de Felipe San Juan, le queda para Ruiz Díaz, otro centro atrás, el cabezazo y a las manos. Y que tengo ahora de cabeza también es Juan David Jiménez. Todo el peligro lo genera siempre Milton Maciel. Esta vuelta, un poquito volcado hacia la derecha, busca el remate, el remate es seco, fuerte. Y lo agarra, ahí va, lo agarra muy bien parado a Felipe San Juan. Y después viene el centro y Jiménez que conecta el cabezazo, pero a la espalda de un jugador de Cuba ya. Y ahí él empieza a generar con espacio. Pasa Pata por la derecha, el centro de Pata. Atención, le queda para armas. ¡Gol! ¡Gol! Y bueno, tuvo la paciencia el equipo de Técnico Universitario justamente para esto. Para generar, para hacer daño. Un jugador menos, Kumbayá replegó mucho. Él se sentía físicamente, ya sin fuerza el equipo de Kumbayá. Y esto fue un nuevo capítulo más de nuestro canal. Somos Éxtasis Deportivo EC. No olvides darle like y suscribirte al canal. ¡Gracias!